La Confederación General del Trabajo Argentina calificó como un éxito el primer paro nacional realizado contra el presidente Mauricio Macri en reclamo de mejoras salariales y contra los despidos y precarización laboral. La CGT y la Central de Trabajadores de Argentina convocaron a un paro para abrir las paritarias negociaciones salariales anuales entre sindicatos, empresas y el gobierno. El éxito del paro fue evidente en Buenos Aires, en donde las calles lucieron desoladas, con negocios cerrados y sin tránsito vehicular. Los bancos permanecieron cerrados, no hubo metro, taxis ni autobuses urbanos. Los hospitales solo mantuvieron guardias de urgencia y en las escuelas no hubo clases. Las calles estuvieron tapizadas de carteles de apoyo al paro, con lemas como la política económica debe cambiar, en defensa del trabajo, basta de impuesto al salario. En la televisión pública y la cadena Telefe se emitió una placa con el mensaje. Sin trabajo no hay libertad de prensa, ya que desde que asumió Macri ha habido récords de periodistas despedidos. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.